Estamos iniciando un año con mucha incertidumbre, una insatisfacción creciente y una expectativa de que los poderes públicos tenemos que entrar a resultados, resultados y más resultados. Estamos senadores del Grupo Parlamentario del PAN y diputados federales. Y de entrada, quiero lanzarle dos retos al Presidente de la República. Primero, la prueba de la verdad. Y quiero retar al Presidente de la República que sostenga su palabra para quitar el IEPS a las gasolinas. Compromiso de campaña incumplido. Y segundo reto, también al Presidente de la República, a que nos reunamos pronto para dialogar. No ha habido una sola reunión en 13 meses y 8 días con un diputado federal que no sea de la Alianza Juntos Haremos Historia. Y como parte de esa reunión, se establezca un sorteo con personas de confianza secreto para que visitemos hospitales. Para que hagamos la verificación directa y no vengamos con esta vieja cantaleta de que hay tres tipos de mentiras. Las primeras, las pequeñas, las grandes y las estadísticas y las de otros datos, las que nos dio el Presidente Inventa. Ahí están los dos retos. La prueba de la verdad y la prueba de la verificación y el diálogo. Los diputados federales, por conducto de Aña Saray Gómez Cárdenas, hemos presentado una iniciativa adicional a las previas y que tiene que ver con el impuesto a las gasolinas. Como recordaremos, el precio de la gasolina tiene cuatro componentes. Primero, el impuesto al valor agregado. Segundo, el impuesto especial para productos y servicios, que es el tema de hoy para nosotros. Tercero, el margen de utilidad para el concesionario. Y cuarto, el precio de referencia que se utiliza en el mercado. En noviembre de 2017, el IEPS significaba el 26% en gasolina magna, el 19% en gasolina premium y el 34% en el combustible del diésel. En la propuesta que estamos haciendo nosotros, en las gasolinas, bajaría el precio a 13 pesos, quitando este despropósito que evidentemente daña la economía familiar. Uno de los puntos de mayor concentración para el grupo parlamentario nuestro, será la economía familiar. Lo que tiene que ver con la educación, que no se entrega a la mafia del poder de líneas sindicales. La salud que hoy tiene un desabasto creciente, sobre todo con el Insabi y la desaparición del seguro popular. El empleo, una economía que no crece y que no redistribuye el ingreso. Esta es la iniciativa y por eso retamos al presidente a que cumpla su palabra. Claro, nos va a decir que no está poniendo nuevas cargas de impuestos. Lo que queremos que cumpla, lo que ofreció. Nos vamos a dar a la tarea de la prueba de la verdad y la prueba de la verificación. Muchas gracias. Gracias. La diputada Aña Sarayí Gómez. Adelante, por favor. Bueno, a lo que comentaba el coordinador respecto ayer, es nada más agregar un dato que ya comentábamos ahorita, que ayer cuando fue el ataque a la base de Estados Unidos en Irán, el petróleo inmediatamente aumentó un 4%. Entonces, eso nos habla de que hay un riesgo latente en el aumento de los combustibles y que creo que sería un buen momento para que el gobierno federal se reivindique y blinde a nuestro país en ese sentido. Respecto al seguro popular, ya extinto para gloria de algunos inhumanistas y para lamentación de muchos otros que consideramos que la salud es un derecho al que todos debemos de tener acceso y es una obligación del gobierno el poder darlo. Les quiero dar unos datos. Este seguro popular logró reunir a más de 53 millones de afiliados y tan solo el año pasado se entregaron retrovirales a 100 mil pacientes con VIH, atendieron a 50 mil personas con distintos cánceres y fueron testigos del nacimiento de 630 mil niños. Contrario a eso, desde el primero de enero de miles de afiliados han quedado a expensas de la incertidumbre que genera tener un programa sin reglas de operación y sin una estrategia de comunicación clara sobre los nuevos procedimientos y normativas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no vamos a entrar en una discusión de si el seguro popular era eficiente o no, los datos hablan por sí solos. Lo que a nosotros nos preocupa es la falta de certidumbre y el desorden con el que ha venido planteando a tan solo ocho días la creación del Insabi, el gobierno federal. Nos preocupa, uno, porque hay incertidumbre para los beneficiarios. Yo les puedo hablar, por ejemplo, del caso del Estado de Nuevo León, que son más de un millón de beneficiarios los que recibían atención médica gracias al seguro popular. Ahora, a tan solo ocho días del 2020, estos usuarios están en incertidumbre. A pesar de que los titulares de los centros de salud en el Estado han tenido la voluntad de continuar con el programa, atender a los pacientes, pues ellos también están sujetos y dependen de las reglas de operación del Insabi. Y la otra parte que nos preocupa también es que tanto el gobierno federal como sus diferentes voceros, inclusive aquí en esta Cámara, hablen solamente de una cuestión administrativa y no estén viendo la parte humanista, porque estamos hablando de seres humanos a los que se les tiene que dar un servicio y no se les está dando. Hay incertidumbre, hay falta de capacidad, hay falta de transparencia y por eso es que para nosotros era tan urgente el hacer este exhorto, tanto al titular de la Secretaría de Salud como al propio presidente de la República, de que pues emitan a la brevedad las reglas de operación. ¿Por qué? Porque ellos plantean en su decreto que son 180 días el tiempo que tienen, el plazo que tienen para estas reglas. Casi la mitad de un año yo creo que un enfermo de cáncer o de cualquier padecimiento no podría soportar seis meses sin su tratamiento, sin una atención adecuada que sí estaba brindando el Seguro Popular. El presidente de la República hoy dice que este seguro no era popular, 53 millones de beneficiarios, no sé qué entienda él por popular. A lo mejor él confunde con populista, que es lo que a él tanto le gusta pues pregonar en sus dichos y en sus hechos. Y bueno, finalmente aquí se habla también de un diseño del Insabi. No podemos hablar de un diseño si no hay reglas de operación. Entonces, la urgencia y la exigencia del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a nombre de los enfermos, de quienes tienen familiares enfermos, de quienes tienen esta incertidumbre, es por favor que se emitan las reglas de operación del Insabi. Ya no vamos a entrar en discusiones, creo que en esta Cámara se fue muy contundente en el debate de la importancia y de los resultados que arrojaba el Seguro Popular. Ya no vamos a entrar en ese debate, pero si ellos crearon el Insabi, entonces queremos que le den respuesta a la gente, pero que no se esperen 180 días y que no sea un pretexto para estar utilizando el recurso público de manera deliberada. ¿Y por qué hablo del recurso público? Porque dentro del Seguro Popular existía el Fondo para Enfermedades Catastróficas, que hoy por decreto desaparece. Entonces, no me quiero imaginar la crisis en la que nos vamos a ver inmiscuidos durante todo este año, la crisis de salud, si no se le da celeridad al funcionamiento del Insabi y dos, si no vamos a tener ya un fondo de enfermedades catastróficas, que hoy se está usando de manera deliberada. Ahora uso de la palabra la senadora Xochitl Galvez. Bueno, muchas gracias. La verdad es que este gobierno todo es improvisación. La ceremonia de Xochimapal, que fue objeto el presidente en el estado de Hidalgo, consiste en ponerle una corona de pan. Pero obviamente como no hubo pan, agarraron dos cocoles y fue el hazme reír de México al presidente. ¿Por qué? Porque no, porque todo es improvisado, porque todo está mal. Si una cosa tan sencilla como una corona de pan, agarran dos cocoles, pues imagínense ustedes lo que está pasando con la salud. Aquí dice claramente, en este comunicado, el 6, que la atención solo es al primero y segundo nivel y que la atención al tercer nivel, de la que hablan los hospitales, cancerología, nutrición, será de acuerdo al artículo 36 de la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud establece claramente las cuotas. Es falso lo que dice el presidente, que no se va a cobrar. ¿Por qué? Porque está en la ley. Porque lo pusieron en la ley. ¿Quién cubría esas cuotas? El Seguro Popular. Este fondo catastrófico era el responsable de cubrir las cuotas de los niños enfermos con cáncer. Entonces, no es que los institutos sean malas personas, es que ellos no tienen ingresos. El gobierno le reduce el monto asignado a los institutos y por otro lado le dicen, no cobres. Bueno, pues en tres meses los institutos van a estar en quiebra. Entonces, sí tenemos un problema grave de planeación, un problema grave. O sea, el presidente por un lado dice, todo va a ser gratuito, pero por otro lado le quitan dinero. Entonces, tenemos que sentarnos en la mesa, porque esto no es, la improvisación no es que se lasme reír en los memes, es la muerte de niños. Es un problema grave para los mexicanos. Ven ustedes a los periodistas que entrevistan a jóvenes, a niños, llorando. No tienen para pagar el incremento de 80 pesos a 500 pesos. O sea, es gravísimo lo que está pasando. Estamos poniendo en riesgo la vida de las personas y eso se llama crimen de Estado, porque el Estado no está siendo capaz de atender a sus ciudadanos como se debe. Entonces, si estamos en un problema, el gobierno tiene que reconocer que se equivocó, porque elimina el Seguro Popular sin tener listo el insabi. Y esas son las consecuencias. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a preguntas de los compañeros reporteros. Selene Ávila, de Político MX. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Feliz 2020. Preguntarles. En ese momento ya hablaban ya del tema de las gasolinas, con el asunto del DIF y este incremento. Preguntarles también en este contexto lo que está pasando en Estados Unidos y en Irán. Evidentemente se disparan los precios del petróleo. ¿Cuál sería el llamado al gobierno federal para que contenga esta eventual alza que va a haber en las gasolinas? Porque por un lado recauda por el alza de los precios del petróleo, pero por otro lado supongo que tiene que haber una estrategia muy clara y muy puntual para evitar que este precio de las gasolinas se dispare, uno. Y dos, ¿cuál tendría que ser la postura del gobierno federal en el tema diplomático respecto a lo que está sucediendo, obviamente, en Estados Unidos y en Irán? Y ya por último, perdón, abusando, si nos da un avance de cuál va a ser los temas que va a abrazar el pan en el próximo periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias. Gracias. Voy a empezar por la tercera. ¿Cuáles son los temas que están en la agenda? Hay temas muy sensibles. Primero, hay que hacer la reglamentación del artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa. Y desde julio está pendiente. No se puede aplicar el artículo 19 de manera plena si no está la reglamentación. Segundo, va a haber un proceso público muy visible que tiene que ver con el relevo de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral cuyo mandato concluye el 3 de abril. La Junta de Coordinación deberá emitir una convocatoria. Pronto deberá instalarse un comité de evaluación y de selección en donde participan diferentes instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, Comunicación Nacional de Acceso a la Información, entre otros, y van a ser los receptores de las propuestas de los aspirantes y harán las evaluaciones de las comparecencias. Lo que es muy importante es que veamos en los aspirantes, en las cuatro personas que pueden quedar y requieren mayoría calificada y esperemos no se haga por criterios de partido que prevalezcan los criterios de la Constitución. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Tercer tema, tenemos que ver aspectos que tienen que ver con diferentes aproximaciones. En el caso nuestro, el tema preponderante será la economía familiar. A partir de esta reunión que tendremos hacia la parte final del mes, estaremos en posibilidad de dar mayores detalles. También hay un cuarto tema, que es el procesamiento del artículo cuarto de la Constitución, en donde la propuesta de Morena, con mucha ignorancia e irresponsabilidad financiera, quieren ubicar derechos a los mexicanos y que tienen que ver con las clientelas y los segmentos a los que quieren favorecer. Este es un tema que debe resolverse, por supuesto, a las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los discapacitados, pero no es por la vía de la Constitución el mejor instrumento por el cual puede atenderse. Y la lista puede seguir, pero de manera preliminar son algunos de los aspectos que tendrán que desahogarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril. En San Lázaro, en el Senado, hay otros temas que seguramente los compañeros podrán comentar en su oportunidad. ¿Damián quieres comentar algo de esto? La primera y la segunda pregunta tiene que ver con las gasolinas. Hay un elemento que tiene que ver con el precio internacional del petróleo y el precio internacional de referencia, eso no lo controlamos nosotros, estaremos muy atentos. Lo que nos sorprende es el pasmo de petróleos mexicanos y la no respuesta del gobierno mexicano hasta este momento. Claro, si un ingeniero agrónomo es el director de Pemex, su conocimiento del tema es todavía muy limitado. Tenemos que ver el tema de carácter integral y en el tema internacional, a reserva de que tendré que hacer la verificación, desconozco si la Cancillería ya hizo algún pronunciamiento sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, hasta hace rato no lo había hecho, es un tema muy sensible y tenemos que aplicar de manera correcta y ortodoxa el artículo 89 de la Constitución en los principios de la no intervención en este asunto. Creo yo que el canciller y el presidente harían bien en dejarse educar por el Servicio Exterior Mexicano y dejarse aconsejar por personas que tienen muchísima experiencia en el tema para ir perfilando una posición más importante. En este momento está reunida la red de embajadores y de cónsules que por cierto es el segundo año consecutivo en el que los coordinadores parlamentarios no hemos sido invitados a la reunión de la Cancillería. Esto no era una costumbre anteriormente, es una gran costumbre que inició el canciller don Fernando Solana de gratísima memoria para convocar a todo el cuerpo diplomático y en estos días se va a instalar también la CELAC y tendrá que haber temas internacionales muy trascendentes. Gracias, con mucho gusto. A ver, en términos de agenda el grupo parlamentario del PAN en el Senado se va a reunir a finales de enero para establecer la agenda prioritaria del próximo periodo, sin embargo, pues hay temas muy relevantes que ya hemos puesto anteriormente y que estamos impulsando y temas que vienen por los tiempos en el Senado. En el eje de seguridad y justicia hay toda una intención de entrar de fondo a una reforma que fortalezca la autonomía y la independencia y el profesionalismo en el poder judicial, por supuesto. En el mismo eje de seguridad y justicia, el Senado de la República va a entrar por mandato de la Corte al análisis de la cannabis, de regularización o en su caso legalización de marihuana con los distintos puntos de vista que podamos tener al respecto, pero es una obligación que se haga en este próximo periodo legislativo. También tenemos en agenda el análisis debate de amnistía que viene para el propio Senado con los distintos puntos de vista. Nosotros claramente hemos opinado que no es la forma el querer atender este problema simplemente abriendo las cárceles y dejando salir delincuentes cuando la ley de ejecución penal te establece no una, sino al menos cuatro vías de seguimiento y preliberación con un puntual seguimiento de cada uno de los casos, no simplemente abrir las cárceles y dejar ir delincuentes y agravar la seguridad. Para el Partido de Acción Nacional por supuesto el tema económico es una prioridad. Hemos planteado muchas propuestas desde el Consejo Fiscal a nivel nacional hasta tasa cero para quien gane menos de 10 mil pesos que se traduciría en un mes de apoyo directo al bolsillo y la reducción del ISR la disminución del IEPS en fin varios temas pues que estaremos impulsando desde el Senado pero reitero apenas a finales de mes vamos a hacer ya el acuerdo en la fracción parlamentaria. Y en el tema internacional simplemente darte un comentario muy movido arranca el año cuatro temas destacan dos tienen que ver con Estados Unidos uno positivo la aprobación en comisiones del T-MEC para México el tratado México-Estados Unidos Canadá representa 80% del destino exportaciones principal socio comercial fuente de certidumbre de generación de empleos de desarrollo económico y más allá del muy mal sabor de boca que dejó la chamaqueada que le pegaron al gobierno mexicano en la negociación con la invasión a la autonomía en materia de supervisión laboral si es una bocanada de aire fresco el que se pueda firmar ese tratado daría certeza y sería muy positivo para México pero el otro tema el de Estados Unidos e Irán sin duda alguna es un tema de alarma pues mundial no sólo por el lado de paz que todos debemos de buscar de promover y creo que no siendo un actor directo México es lo único que podemos hacer hacer voces pues a llamados hacia esa prudencia que marcó los últimos años de la agenda en esta zona tan conflictiva del mundo pero sí pensar en el impacto que tiene en México no sólo tiene impacto en términos de petróleo que ya lo vimos y el tipo de cambio sino tiene impacto en materia de seguridad yo lo decía hace un momento y lo quiero reiterar aquí muchas áreas estratégicas para Estados Unidos están en frontera con México nada más la base naval en San Diego pues es frontera con Tijuana y toda la propia frontera tiene lugares estratégicos por lo tanto para México más allá del buen deseo de paz mundial sí debe de ser un tema de análisis de constante digamos seguimiento y por último los últimos dos temas en materia internacional pues Venezuela y Bolivia ahorita lo está comentando el expresidente y nuestro compañero senador Madero pero es una alerta grave contra la democracia lo que pasó en Venezuela y yo ahí sí veo muy calladito al gobierno tanto que le gusta opinar cuando son sus aliados quienes según él están siendo atacados hoy está atacada la democracia creo que México debió de haber firmado junto con el grupo de Lima perdón este apoyo a la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y rechazo a la actitud violenta antidemocrática de Maduro fue un golpe de estado legislativo el que intentaron afortunadamente la mayoría de los asambleístas lograron votar a Guaidó de nueva cuenta presidente pero pues Maduro está insistiendo en estas prácticas dictatoriales y el otro tema último en materia internacional pues el conflicto con Bolivia y yo por supuesto que defiendo siempre a las embajadas mexicanas y siempre estaremos cerrando filas con México pero causó mucha sorpresa el rechazo a la embajadora y yo diría pues yo no entiendo por qué les sorprende a toda acción hay una reacción y México tuvo acciones de más para tener una reacción fuerte de parte de Bolivia no sólo asiló a dio asilo a alguien que es considerado un delincuente al menos electoral en Bolivia sino que llamó golpe de estado gobierno de facto y estuvo inmiscuido en este episodio tan lamentable de encapuchados con la embajadora de España pues como que se esperaba de parte de reacción de otro país siempre vamos a defender por supuesto a el cuerpo diplomático mexicano pero el llamado es a la prudencia y actuar con inteligencia de parte del gobierno mexicano muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta es de Juan Hernández de Diario de Querétaro buenas tardes en las últimas encuestas sondeos se ha destacado que los gobiernos del PAN han estado mejor calificados por los ciudadanos sin embargo de acuerdo a la diputada Torres Peinberg los gobiernos del PAN han sido castigados de manera presupuestal en el caso de Querétaro habían señalado que tan solo en el área de infraestructura tuvieron una reducción de hasta el 85% del presupuesto al pasar de 1.333 millones a solamente aprobarles 200 millones ¿cómo va a enfrentar en este caso el PAN y sus gobiernos precisamente lo que llamaron un golpe presupuestal en este caso a sus administraciones y segundo ustedes acaban de mencionar precisamente que uno de los temas pendientes es la renovación de cuatro consejeros de línea ¿cómo van a ustedes precisamente a garantizar que estos o van a la estrategia que van a aplicar para garantizar que estos realmente estos ciudadanos sean realmente apartidistas porque de unas cosas que están advirtiendo es que precisamente como hay mayoría de Morena en algunos en este caso de la Jocopo hay en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos que bueno el PAN no la reconoce entonces ahí estamos hablando ya prácticamente de pues una serie de desventajas ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este aspecto y sobre todo estamos hablando que prácticamente la tercera semana es cuando se tiene que hacer la convocatoria gracias en el tema del presupuesto como sabemos hay participaciones y aportaciones las participaciones se concentran a partir de la recaudación federal participable que proviene del impuesto del IVA los IEPS y el impuesto sobre la renta y se ha venido aplicando de manera ordinaria que no es ningún mérito es aplicar la ley el problema está en las aportaciones porque de manera discrecional y lo podemos ver en los gobiernos fíjense en gobiernos como Tabasco nada más como referencia las aportaciones que recibe en relación al resto del país y ahí es donde están las discrecionalidades pues por supuesto que lo que tendremos que hacer es ejercer el control y seguimiento del presupuesto y apoyar a todos los gobernadores no solamente los emanados de acción nacional no conozco el detalle de Querétaro si conozco el de Guanajuato en Guanajuato no hay un proyecto federal de obra no hay uno y no hay 46 municipios tampoco recibiendo estas circunstancias porque el presupuesto actual tiene cuatro problemas el primero aunque el presidente no se da cuenta es que no genera crecimiento económico es probablemente el único presidente del mundo que brinca de gusto con cero crecimiento económico eso es inédito en la historia del mundo segundo no tiene un gramo de vida municipal y de vida estatal por la pregunta y la reflexión que estamos compartiendo tercero ataca los contrapesos republicanos hay una disminución de 3 mil millones de pesos a los órganos autónomos de todos ellos el único que se salvó presupuestalmente fue el INEGI y eso es porque tiene que hacer el censo de cada 10 años de población y vivienda que inicia durante el mes de marzo y por otro lado este presupuesto no está propiciando el desarrollo social el combate a la pobreza y la desigualdad sino lo que está haciendo es entregar carretadas de dinero como dádivas a segmentos que sí lo necesitan pero que esta no es la solución para hacerlo nosotros por presión indirecta influimos para que al menos en 8 programas para fines de febrero se publiquen las reglas de operación y también es importante que se publiquen los padrones de los beneficiarios y vamos a insistir en que todas las reglas de operación a todos los programas sociales estén debidamente presentados en el presupuesto del año pasado había más de 400 mil millones de pesos en programas sociales sin reglas de operación y sin padrones de beneficiarios el contrapeso republicano tiene que ser es el control y seguimiento del presupuesto la garantía de que se tomen cuatro decisiones correctas nos corresponde a todos nosotros lo que haremos es cuidar uno la convocatoria dos el proceso que incluye comparecencias y una evaluación externa por parte de este comité evaluador y buscaremos llevar al pleno para tener dos tercios personas que estén plenamente acreditadas con el perfil y los principios de la constitución que ya expresamos certeza legalidad independencia imparcialidad objetividad y el máximo de transparencia muchas gracias Karina García del Universal gracias prácticamente era la misma sobre el INE pero solamente para abundar dice el consejero perdón el diputado Mario Delgado que bueno que ahora ya no va a haber reparto de cuotas y que eso ocurría en el pasado ¿cuáles son los riesgos que ustedes advierten dada la experiencia que ha habido en los nombramientos de funcionarios del último año y destacadamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿cuáles son los riesgos que ustedes advierten en la conformación del INE y las cuatro vacantes que va a haber y bueno él dice que bueno ya pues no habrá tiempo de la reforma constitucional que requeriría para la eventual salida anticipada del consejero Córdoba ¿ustedes ven bien esta señal que por lo menos no insistan en esta reforma? el límite legal para hacer reformas es el 5 de junio porque es un año antes el 6 de junio el año próximo habrá 15 elecciones de gobernador 29 locales digo 15 estoy contando Baja California salvo la trampa que han querido esconder y no lo hemos permitido si don Mario Delgado nos dice que está contra cuotas yo le agregaría contra cuates y criterios que no pasen el perfil necesario la suscribiría con mucho gusto sería una obligación de parte de todos nosotros el INE tiene que estar completamente acreditado en su independencia el riesgo es que la mayoría espuria quiera imponer la mayoría calificada hay que recordar lo siguiente la alianza contraremos historia obtuvo el 43.58% de la votación el presidente de la república el 53.19% hay casi 10 puntos de diferencia y ellos tienen el 61% de los votos tienen 18% de sobre representación entonces cuando ellos dicen somos mayoría mienten el presidente se obtuvo un mandato de mayoría ellos no obtuvieron un mandato de mayoría nadie obtuvo ese mandato en San Lázaro ni en el Senado de la república entonces hay que hacer buena política una buena convocatoria que haya buenos aspirantes que tengamos buenas propuestas y que le demos a México las personas que puedan garantizar que el INE siga siendo un orgullo mundial muchas gracias la pregunta siguiente es de nuestro compañero Rafael Ramírez del Sol de México senadores diputados buenas tardes gustos en saludarlos preguntarles rápidamente la migración o o desaparición del seguro popular Alina Sabi está generando que los usuarios se vean afectados donde pagaban servicios de 80 pesos pasaron a a a pagar 500 pesos o hasta más por algunos servicios quisiera conocer su punto de vista sobre esta situación que incluso ya está cobrando vidas en algunas personas que no han podido pagar servicios que llegan a ser hasta de 10 mil pesos que para gente pobre no es posible pagar cuál es su punto de vista acerca de esta situación Pues ya ya lo mencionamos ahorita el el gobierno federal está generando solamente incertidumbre para los usuarios y o bueno para quienes eran beneficiarios del seguro popular y lo único que está provocando es que llegue un momento en el que la gente pues quienes tengan una enfermedad que realmente requiera una atención urgente como VIH como enfermos de cáncer como alguna enfermedad catastrófica pues que mueran y esto va a ser responsabilidad del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador de la Secretaría de Salud y de todos aquellos que avalaron una transición yo no estoy segura que sea una transición porque ellos están desapareciendo beneficios que daba el seguro popular como el fondo de enfermedades catastróficas como tratamientos gratuitos para enfermos de cáncer y de VIH entonces por eso es que nosotros estamos exhortando a que haya certidumbre que haya celeridad en la emisión de las reglas de operación pero evidentemente eso es lo que va a pasar el presidente dice que se está atendiendo a todos eso es falso en los estados lo podemos ver aquí ya vemos representantes de diferentes estados ustedes mismos como medios de comunicación lo han visto si van ahorita a cualquier hospital y preguntan a quienes han sido beneficiarios del seguro popular les van a decir o que no han sido atendidos o que no les han dado certeza o que tienen que llevar otra vez toda la papelería la póliza o que no hay medicamentos entonces si no le podemos dar ni siquiera esa certidumbre al ciudadano y además no podemos atenderlo en una emergencia de salud como podría ser cualquiera de estos casos pues entonces estamos hablando de que estamos entrando en una crisis de salud pero que la gente puede empezar a morir perdón que lo diga de esta manera tan ruda no me gusta hacer este tipo de aseveraciones pero sí me preocupa porque personalmente lo he visto personalmente vimos como no se está atendiendo a los ciudadanos que ya eran atendidos con un tratamiento con un medicamento en los diferentes hospitales gracias al seguro popular entonces si desaparecieron el seguro popular porque desaparecen beneficios que daba el seguro popular y el Insabi pues parece que tampoco existe porque no hay reglas de operación no hay mecanismos no hay orden ni siquiera los propios titulares de los hospitales o de los centros de salud tienen certeza de esto entonces imagínate si tú eres titular de un centro de salud director de un hospital y no tienes esta certeza pues no me quiero imaginar la impotencia la frustración que sienten ellos de no poder hacer bien su trabajo porque dependen de la ineptitud del gobierno federal a ver quiero ser muy precisa el problema fundamental está en el tercer nivel porque en el tercer nivel estaba el fondo catastrófico que era a todo el que tenía el seguro popular el fondo catastrófico le pagaba al hospital al desaparecer el fondo catastrófico está esta incertidumbre porque el hospital no puede invertir dinero porque va a quebrar el hospital al mes porque nadie le va a pagar ok no le cobro al enfermo pero quién me va a pagar ¿cómo se puede resolver? pues que el presidente tenga un decreto presidencial donde todos los derechohabientes del seguro popular en lo que salen las reglas de operación del nuevo sistema aunque advierto que va a seguir habiendo un problema en el tercer nivel la ley del insabi dice claramente que el tercer nivel lo tendrán que pagar y que tendrá que haber cuotas el tema es quién paga esas cuotas entonces que de este fondo catastrófico se tome mano que para eso era no para que se lo chute en sus programas populistas y lo asigne específicamente a esos enfermos de cáncer estamos hablando de la gente que tiene cáncer la gente que tiene VIH de la gente que tiene enfermedades que de verdad mandan a la ruina yo responsabilizo al presidente de las muertes que se generen de su gobierno por su incapacidad para poder operar el sistema de salud no se vale que el insabi no esté listo y que hayan echado para atrás el otro seguro popular así es que su secretario de salud tiene que ponerse las pilas para resolver este conflicto que se está dando y no es invento mío ni de usted es lo que están viviendo las personas es responsabilidad del presidente y por cada persona que fallezca por su incapacidad tiene que haber consecuencias en este país gracias gracias gracias